Bueno, Cerveza Sagra es una ceza artesanal que a diferencia de las industrias se elabora de forma natural, sin añadir ningún tipo de aditivo ni químicos y es una estructura mucho más pequeña de empresa, de fábrica y sobre todo se dirige al canal restauración de carta media alta a través del canal de distribución del mundo del vino, incluso en grandes superficies, siendo un producto un poquito más exclusivo dentro del lineal, intentando no enfocarlo dentro del sector de las cezas industriales. El proyecto nace en el año 2011, empieza la comunicación en el marzo del 2011 y empezamos primero en el canal de distribución, el canal Horeca, como he dicho a través del mundo del vino y dirigiéndonos a un canal de restauración de carta media alta. Hacemos diferentes tipos de ceza artesanal con dos líneas de negocio. Está la marca Sagra, es una marca muy dirigida al canal restauración y también tenemos otra marca que es la marca Burro de Sancho, no solo dirigida al canal restauración sino también a grandes superficies y donde tenemos un público objetivo un poquito más joven con una imagen de marca más desenfadada. Es un poco el tipo de producto que elaboramos. Bueno, pues estamos en un punto de introducción del producto tanto en aumento de provincias donde estamos en la restauración como en punto de grandes superficies. Estamos introduciéndonos poco a poco. La verdad que este año nos hemos introducido en bastante grandes superficies y el paso es ahora mismo de introducción. El año que viene nuestros esfuerzos van a radicar más en consolidar el producto, en fomentar la rotación dentro de tanto restauración como de la gran distribución. Pero el primer paso de este año ha sido esa introducción que es elemental y es clave. Bueno, estamos dentro del sector maduro de la cerveza industrial. Digamos que nosotros buscamos ese trocito de tarta que es la cerveza artesanal buscando un nicho de mercado, no solo ofreciendo una alternativa de producto y un producto diferente, sino ofreciendo o dando la vuelta a la estrategia de comercialización, dirigiéndote a través del canal del vino, no dirigiéndote dentro del canal de la cerveza industrial, enfocando tu producto no al momento de consumo masivo sino un producto de consumo mucho más enfocado a la gastronomía. Es decir, es posible encontrar nichos de mercado en sectores maduros y de hecho la gastronomía artesanal es un caso evidente de ese nicho de mercado en sectores maduros. La clave de éxito es encontrar ese producto dentro de ese sector maduro, ese nicho de mercado dentro de ese sector maduro y sobre todo introducirse de una forma rápida para generar una pequeña noticia de marca que haga que tu producto rote. Si ese producto no rota, la gran superficie te quitará el lineal, los establecimientos no se cansará de tenerlo en la nevera y es un poquito el esfuerzo que estamos haciendo para incentivar esa rotación y la clave de introducirnos de una forma rápida y también a pesar de una época de crisis que creemos que en ese sentido incluso nos ha podido beneficiar porque en el caso de la restauración el hostelero busca un valor añadido que ofrecer a sus clientes, unos clientes que han dejado prácticamente de visitar el establecimiento y busca productos alternativos, productos novedosos, productos nuevos que ofrecer a los clientes y es una buena época de introducir esos productos nuevos como el haces artesanal. Antes, hace cinco años, cuando prácticamente se vendía absolutamente todo, era mucho más complejo introducir productos nuevos porque no era necesario que el hostelero buscase alternativa. Los principales problemas, digamos, son en la creación de una fábrica, de una industria alimentaria, con los problemas administrativos que eso conlleva, con el problema de una búsqueda de maquinaria que prácticamente en un sector inmaduro en España prácticamente no existe, es inexistente, tienes que ir fuera a comprar esa maquinaria, comprar materias primas, a buscar un personal cualificado que era complejo y sigue siendo complejo en este momento de cara en el sector cervecero. Sin embargo, en el mundo del vino sí que hay muchísimos enólogos, pero en España, por ejemplo, el factor humano en estos cerveceros hay prácticamente muy pocos o prácticamente son aficionados o ingenieros que trabajan en grandes cerveceras. Y luego, bueno, a nivel de barreras también ha sido introducirnos en un canal de distribución en el que jamás había estado la cerveza, en el llamar a la puerta del distribuidor, un distribuidor tradicional que solamente ha manejado vino históricamente, hacerle entender que la cerveza artesanal puede ser un producto que sea un complemento a su portfolio de vinos y que esa es una de las mayores dificultades, llamar a la puerta de ese distribuidor, un distribuidor tradicional, es complejo. Y luego, a nivel de emprendimiento, al tratarse de un emprendimiento de una persona joven, tengo 28 años, al final esa cuestión de edad en España todavía cuesta, sobre todo cuando vas a llamar esas puertas o vas a intentar introducir tu producto en grandes superficies, hasta que empiezan a creer que ese producto funciona, pero sí que hay una especie de barrera de entrada de edad también. Yo creo que es más que nunca necesario crear esa mente en todos los jóvenes que se están formando o no tan jóvenes, sino que han decidido cambiar en su etapa profesional y fomentar ese emprendimiento porque, como comentaba antes, es muy complejo encontrar industria en España, por ejemplo para este sector, y cuando vas a crear una empresa de este tipo te das cuenta que en España nos hace falta muchísimo industria, nos hace falta mucho más emprendimiento, crear, fortalecer esa red de pymes que ahora mismo prácticamente se dedican al sector servicios, creo que es más necesario que nunca crear esa cultura de emprendimiento y creo que se está haciendo, creo que todas las personas jóvenes ahora ya no piensan tanto en trabajar para, sino están buscando fórmulas alternativas ya que no pueden trabajar para, y es una buena época para emprender.